... Largaron la novena prueba del programa sobre la distancia de mil metros. Rápidamente la competidora número tres abre salida entera y estira la ventaja sobre el cuatro. Cuatro cuerpos medio queda el once por fuera, el uno por dentro, cuatro cuerpos el siete. A medio cuerpo está por el lado exterior de la cancha la competidora número ocho en busca de los puestos de vanguardia. Están dando la señal de marcatoria de los setecientos metros. La competidora número uno lucha con el tres muy cerca al base. El cuatro por el lado exterior de la cancha a cuerpo medio viene avanzando el once a dos cuerpos. Luego hace la competidora número ocho, dos cuerpos de este viene avanzando por el interior de la pista. El seis muy cerca, el siete abierta el diez a cuerpo el cinco, a dos cuerpos el doce. Más atrás el nueve y el dos que cierra la marcha. Van a ingresar en la recta principal, cuatrocientos metros para el disco. La número uno frente de la carrera, estira por medio de ventaja sobre el tres a medio cuerpo. El cuatro abierta el once por dentro del número siete. A dos cuerpos y medio del cinco, el seis. Más atrás el ocho, luego avanzan el diez, el doce. A varios cuerpos lo hace el dos. Doscientos metros para el disco, el once por el lado de la pista alcanzó la delantera. Y estira la ventaja sobre el uno. A tres cuerpos quedan el tres por dentro del siete. Por fuera el cuatro, más atrás el doce, cien metros finales. La número once con amplia ventaja sobre el uno. A dos cuerpos lo hace la competida. Número tres muy cerca, el siete y el doce. Pocos metros, once con la ventaja sobre el uno. El tres, el siete y cruzaron el disco. El tres, el siete y cruzaron el disco. El tres, el siete y cruzaron el disco.